¡Suscríbete al canal! 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 en las calles, de etc, etc las personas que no son de la comunidad nunca van a entender lo que se siente, güey, o sea lo podrás comprender y podrás empatizar un poco pero no entiendes a la perfección el simple hecho y justo hace poquito estaba hablando con alguien que me dijo es que yo no sé por qué la comunidad hace tanto ruido y tanta lucha pues porque, o sea, igual sufrimos muchísimo, ¿sabes? nos matan literal por ser de la comunidad o sea, sigue habiendo mucha homofobia, nos juzgan nos ven feos, ¿sabes? nos tratan mal, o sea, como que siento que sí es una lucha que tiene que seguir y, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba más chiquita y no sé si ubicas a Dulceida me encanta y cuando justo cuando ella salió del clóset y yo vi su video ¿sabes? se salió del clóset, güey, te juro que lloré y a mí se me hizo algo bien bonito porque yo dije como, güey, o sea, a ella le está pasando, o sea, a alguien que yo veo, a alguien que admiro, que sigo en redes le está pasando, lo está contando lo está diciendo y como que me hizo sentir muy apoyado, ese video para mí fue muy especial y cuando me sentía bien triste, como que lo veía, ¿sabes? porque me da mucha fuerza y por eso como que igual cuando yo decidí hacer esta canción quería justo que sea eso igual si ven el contexto de la canción antes, habla de cómo la familia lo toma mal al principio y por el hecho de que la familia lo tome mal, se arruina una relación bonita, una historia de amor linda, justamente por el miedo de, es que mis papás no lo aceptan es que lo ven mal, es que me juzgan, es que mis amigos que van a decir, es que la sociedad, ¿sabes? y ese reprimirte y hacer que ya no puedas vivir como los demás una historia de amor linda justo es lo que quería tratar en el video y también, obviamente, yo sé que hay mucha gente que me sigue, que creció conmigo ¿sabes? y que al final me admira y lo agradezco un montón y siento que esto les puede dar como mucha fuerza porque yo me acuerdo de ese video de Dulceida que a mí me da mucha fuerza cuando estaba triste o cuando decía güey, me están juzgando porque, por ejemplo Campeche en un lugar bien chiquito entonces me acuerdo que una vez me besé con una niña y si es un chisme, ¿sabes? y no, o sea, con mi familia fue horrible como de no es verdad, ¿sabes? o sea, como que ese miedo yo dije ay, está me agregando de llorar no, sí, o sea, fue muy fuerte porque dices güey, o sea, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿sabes? o sea, ¿por qué tengo que tener miedo de amar? o sea, de sentir y de pues sí, de poder vivir una historia de amor linda o sea, estaba súper niña y era como güey, me están juzgando, ¿qué están diciendo? como que no es verdad se usa como que negarlo y justamente por el miedo de lo que pasó como ese primer chisme fue de no sé, en mi vida vuelvo a salir con alguien más en mi vida vuelvo a besar a otra persona, ¿sabes? entonces como que eso sí me da mucha, mucha tristeza y de hecho tuve que ir muchísimos años a terapia porque güey, yo no me aceptaba o sea, por más que decía como güey, yo me acepto, ¿sabes? ya sé qué soy, ya sé lo que me gusta güey, yo no me aceptaba iba a terapia con mi psicóloga y me decía güey, es que tú internamente no te aceptas, ¿sabes? o sea, como que por dentro podrás decir que sí o sea, podrás decir que sí pero en realidad no te aceptas o sea, te cuesta porque sabes que eso te aleja de la gente que te quiere te da miedo entonces fue un proceso bien difícil o sea, que yo fui a terapia como tres años solo para poder aceptarme, ¿sabes? y ¿sabes lo que me da coraje, güey? que es no es por ti es por los demás que te sientes así y es súper injusto que por gente de mentalidad cerrada y por gente pendeja hay alguien que se sienta así en el mundo por el simple hecho de amar, güey no estoy haciendo daño a absolutamente nadie y es lo que siento que la gente no entiende y la gente no ve y me pega también bastante porque, güey yo fui, ¿sabes? yo estuve ahí yo también paso exactamente lo mismo con un chisme y dices eso, güey no vuelvo a querer no vuelvo a amarme, güey a querer estar con una persona por el miedo, güey o sea, porque me acuerdo que decía güey, mi familia no se puede enterar o sea, como que yo no quería sentir que decepcionaba mi familia tampoco quería sentir que pues sí, al final tenía mucho miedo de que no se vea cómo lo iban a tomar estaba mucho más chiquita y pues, tío, Campeche es un lugar como muy conservador muy pequeño entonces siento que igual ahorita la mentalidad ha cambiado pero sí es gracias a toda la lucha que se ha hecho ¿sabes? aquí hay más gente que sale del closet libremente que siento que, güey eso no debería de pasar ¿sabes? como que nadie tiene que salir del closet simplemente tiene que ser quien es y amar a quien se le antoje pero bueno sigue pasando y o sea, creo que hay mucha más aceptación creo que es una lucha que ha avanzado pero al final de cuentas sé que hay personas porque lo leo por ejemplo en los comentarios de mi video leo de que yo estoy pasando exactamente por lo mismo mis papás no aceptan me da miedo decirle a mis papás que soy bio me da miedo decirle a mis papás que soy lesbiana o me da miedo que estoy viviendo una historia de amor con mi novia pero mi familia no sabe y nos tenemos que ver como amigas entonces como que yo digo que fuerte que sigue pasando y que bueno que a las personas que ven ese mensaje les está ayudando también pero para mí fue algo bien difícil o sea, yo tuve que ir a terapia tres años solo para aceptarme o sea, para poder o sea, realmente decir y o sea, internamente saber que ya acepto lo que soy y que amo lo que soy pero al principio yo pensaba que sí internamente no o sea, mi psicóloga me decía que inconscientemente yo no me aceptaba justo porque sentía que aceptarme y o sea, saber qué es lo que me gustaba decir de que güey, me gustan las mujeres soy lesbiana me iba a alejar como de mi familia ¿sabes? o de la gente que tenía miedo más que nada cómo lo iban a tomar entonces sí fue un proceso igual ahora creo que ha sido algo que me ayudó muchísimo ¿no? el poder tener el privilegio de tomar terapia y de poder avanzar en eso porque si no siento que yo inconscientemente tal vez no me seguiría aceptando y no lo sabría y bueno gracias a todo esto y a poder avanzar fue que pude sacar la canción que es algo que no sabes el miedo que me daba o sea, imagínate un día decir de güey, no vuelvo a besar a ninguna niña o ninguna mujer porque se entere a alguien ya sabes de mi círculo o sea, ahorita sacar esa canción para mí fue súper fuerte pero igual fue un proceso que de hecho yo la canción la tenía escrita desde el año pasado medio del año pasado y fue como que todo el tiempo yo la estaba posponiendo y posponiendo y posponiendo desde mi agencia me decían de que güey ya hay que sacarle yo de que y siempre buscaba un pretexto es que tengo mucho trabajo es que tengo otras cosas no puedo ahorita y el video y no lo he grabado y no sé ya sabes como que yo buscaba como posponerlo 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 bueno, igual iba con una psicóloga que era de Mérida yo antes estaba en Campeche iba con una psicóloga sí, justo pues de la península pero bueno cuando me vine a vivir por acá cambié ahora estoy yendo con una tanatóloga una psicóloga es tanatóloga también y bueno ahorita les voy a contar también ese chismecito pero bueno ella igual me ayudó muchísimo en este proceso y cuando yo le dije quiero sacar esta canción quiero hacerlo quiero decirlo como más que nada sabes como cuál era mi miedo ahorita como que tipo cuando yo te conocí hace un año y medio yo como que lo dije abiertamente de güey a mí me gustan las mujeres y tal sí, sí me acuerdo que platicamos un poquito sí, o sea como que con la gente con mi círculo ya era como súper abierto y me acuerdo que te pregunté te dije que ah, y es tipo la gente sabe o qué onda en tus redes saben no, yo tengo un personaje en TikTok que es como una chica que le gustan las chavas no sé qué pero también así como ya tengo la nerd tengo la buena onda tengo la no sé qué tengo la no sé qué entonces pues es una posibilidad y la gente como que pues me ha preguntado de qué eres o no y yo te he preguntado de qué hay güey por qué no sales y no por presión porque cada quien tiene sus tiempos cada quien tiene su proceso pero pues quería entender y conocerte un poquito más y me decía es que no pues es muy difícil me da miedo cómo voy a reaccionar la gente me da miedo cómo voy a reaccionar mi familia yo tenía mucho miedo de eso exacto güey y me acuerdo también justo que lo que platicábamos de eso de que llegó mi novio y demás y me decías de que ay güey yo también quiero espero que un día pueda ser así de normal que la gente pueda saber que pues tengo una pareja del mismo sexo y llega con flores o llego con flores y vamos al cine y vamos al teatro y en mis redes sociales como una pareja normal porque es lo que es es una pareja normal güey y siento que por ahí va también mucho esta lucha de normalizarlo y de hacer este tipo de contenido no solamente como el sí chismecito de ay es que el cucho salió del clóset el sensibilizar a la gente porque más de una persona así como esta chica te ayudó a ti este video le va a ayudar a una persona y güey con eso ya es el cambiarle la vida y el dejar que alguien se deje esconder alguien se deje reprimir güey para mí lo es todo ¿por qué? porque no sé en unos años atrás me hubiera gustado a mí verlo y que alguien me dijera güey si se puede ¿sabes? sí o sea y aparte tío yo como que vivía con mucho miedo y aunque yo ya lo había como contado con mi círculo con la gente que conocía como que ya no era un secreto o algo como que lo escondiera ¿sabes? sí con la gente va mucho con mucho no sé si miedo nervios tal vez sería la palabra pero justo yo saqué un personaje en tiktok bueno de unos personajes una serie que se llama daniale que es de la inteligente del salón y la floja que se gustan y hay una historia de amor ¿no? y al principio como que realmente lo hice porque en los comentarios me pusieron como ay deberías hacer un ship entre la inteligente y la floja y fue un boom tan grande solo hacer como que se gustaban pero después dije güey pues hay mucha gente que está teniendo la atención aquí ¿sabes? entonces dije aparte de hacer como el ship quiero dar un mensaje positivo y fue que empecé a hacer la serie que justo la serie si la pueden ver que aún sigue la he sacado por temporada ¿cierto? si no hay una temporada ha tratado sobre esto combatir la homofobia ¿no? porque justamente en los capítulos de la serie se ve como la mamá de la inteligente no la acepta y entonces todo lo que sufre la inteligente porque la mamá no la acepta porque la quiere cambiar porque la lleva a psicólogas porque le dice como güey esta es una etapa va a pasar porque la quiere cambiar de escuela para que no esté con esta niña ¿sabes? y al final es como o sea ella no está confundida no es una etapa es así ¿sabes? y todo lo que sufre por el hecho de que la mamá no pueda aceptarlo es de verdad algo súper fuerte y creo que es algo que se vive todavía ¿sabes? es algo muy muy que sigue pasando la verdad lamentablemente sigue pasando entonces bueno en esta serie es lo que intento ¿no? dar como un mensaje contra la homofobia contra lo que sufren las personas cuando no son aceptadas por su familia o incluso ahorita en la serie hay una parte donde no es aceptada como por la escuela como por la popular la morra de los plumones es como que entonces todo lo que todo el bullying que está sufriendo todo lo que está pasando de que la mamá no la acepta las amigas no la aceptan y es como separarse y también dejar de vivir una historia de amor simplemente porque la están juzgando es algo súper súper fuerte y súper real sí súper real y súper real algo que sigue pasando entonces creo que el mensaje más importante de ese contenido es eso ¿no? esta lucha contra la homofobia y contra el mostrar lo que aún sigue pasando y todo lo que causa todos estos comentarios negativos por favor seamos la generación que deja de o sea la que por última vez prohibió a las personas ser felices por quien les gusta o sea creo que ya fue demasiados años de lucha demasiados años de hablar en los espacios demasiados años de marchas güey por el simple hecho de que ames a quien tú quieras güey literalmente ese es el tema güey amar a quien tú quieras te vale verga de verdad señora usted ahí que opina diferente señora que usted piensa que es religión que lo que usted quiera güey genuinamente que le valga verga de quien yo me enamore y de quien yo me case no es que aparte o sea yo ahorita que como que lo hice público porque igual sabes como que no quería salir con un video decir de amigo sí sí sabes como que no quería eso porque yo dije güey es que justo es como quiero normalizarlo por eso lo quise hacer con una canción porque güey ¿qué hacen los héteros cuando se enamoran y les rompen el corazón y no se quieren contarlo pues güey es una canción sabes como que yo dije güey en este medio pues hacer una canción tomarlo de la manera más normal posible obviamente te digo siempre dando el mensaje ¿no? porque al principio del video justo igual los papás es como que están en desacuerdo con esto pero lo quería hacer como de esa forma ¿no? de lo más normal sacando una canción que justamente estoy como empezando en la música y este es mi segundo sencillo y contarlo así y la verdad es que creo que la gente lo tomó muy bien pero igual me impactó la cantidad de comentarios como negativos ¿sabes? me dieron muchos unfollows el primer día o sea el primer día me dieron como dos mil unfollows te lo juro o sea imagínate me está haciendo mucha mucha gente porque la foto se hizo muy viral la canción se hizo muy viral toda la promoción de la canción se hizo realmente muy viral y yo veía como me estaban siguiendo personas pero al mismo tiempo yo veía como bajaban mis números me estaban siguiendo o sea yo creo que me dieron más de dos mil unfollows ¿no? pero es como lo que vi en Métricas que ese día recibí dos mil unfollows pero sí o sea fue muy muy impresionante o sea digo que como que fueron más porque realmente en Instagram como que te sale la o sea el resumen ¿no? de que te hicieron no sé sí 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 entonces eso pero a mí me impactó la verdad me impactó yo creo que pues sí o sea mucha gente por ejemplo veía la serie que tengo Daniel que es una serie LGBT pero ya como que tomárselo de que pues güey o sea es real ¿sabes? y no sé como que no lo recibieron tan bien pero bueno se fueron los que tenían que ir y pues la verdad es que mucha gente linda también ¿y cómo empezó este proceso? o sea empezaste a decirle primero a tus amigas cercanas o a tu familia o a quién o cómo fue fue bien fuerte y te va el chisme fue tío la primera vez que como que estuve con una niña en o sea que me besé con una mujer en ajá pues ahí en Campeche güey me acuerdo que había esto de Ask entonces güey lo publicaron no? o sea los comentarios si me llegaban las capturas yo como güey eso es mentira eso es un chisme ¿sabes? me acuerdo que mi hermana me lo preguntó yo de que güey temblando así no 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 es verdad eso es como que fue muy traumante o sea me acuerdo si me vengan a llorar porque güey fue un momento de miedo que viví ¿sabes? es como de ya se enteraron te vuelven el abrizador demasiado ¿sabes? sí un montón entonces ajá como que pues güey siento que eso fue súper mal lo que lo publicaron y hacían como que es como no 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 era escarcochera como Scarlett ruedas el besador con tal ya sabes y era como no o sea güey de verdad fue muy feo igual no se hizo tan tan viral o sea como que pero sí fue muy fuerte porque tipo me dieron las capturas de amigas de mi familia entonces yo como que negándolo y pues por eso como que nunca volví a hacer de que tipo besarme con nadie más ¿sabes? como que por mucho tiempo hasta que ajá empecé a salir con una niña después cuando tenía 21 años o sea ya estaba bastante grande la verdad imagínate que mi primer amor fue a los 21 cuando los de mis amigas o sea ya me habían contado que habían hecho y deshecho güey yo enamorada a los 21 o sea que no sé igual fue como que me duele un poco eso ¿sabes? como que haber perdido como mucha parte de mi vida en esconderme y aparte cuando pasó esto yo güey seguía teniendo mil miedos o sea como que no quiero que mi familia se enteren no quiero que mis amigos se enteren ¿sabes? como que fue muy fuerte pero bueno nada siento que mi primer amor fue justo los 21 era con una niña con la que me iba muy bien entonces siempre nos la pasamos juntas y como que arriba abajo ¿sabes? pero igual como yo no había como salido del closet tipo con mis amigos ni con la gente como que simplemente nos llevamos muy bien pero no sabíamos qué era ¿sabes? no nos habíamos besado pero como que estábamos todo el día juntas hasta que pues ya hablamos y yo le dije como que no pues siento que me gustan las mujeres la 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 y ya no como que de ahí tipo le confesé confesé eso a mi amiga de toda la vida como que estamos bien juntas siempre y le confesé eso y me acuerdo que no hablamos como un día me dijo como que no me habló nos íbamos a ver en la noche y no me habló ¿sabes? nos íbamos a ver para no sé para salir creo que a cenar o algo así y no me habló y después al día siguiente me dijo como que la verdad no sé si te quiero ver porque me siento confundida creo que me gustas es como que ella me dijo y fue cuando empezamos a salir y la verdad estuvo bien lindo ¿sabes? porque nos llevamos súper bien obviamente como que no sé nuestras familias no sospechaban porque éramos muy amigas entonces como que igual siempre estábamos juntas ¿sabes? y fue algo súper bonito súper lindo o sea como que fue una historia muy pues sí cute y nada estuvimos así como tres meses pero igual siento que justo pasó esto que ella tenía como mucho miedo de su familia de qué va a decir mi familia qué va a decir mi mamá mis hermanos la 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 entonces nada al final nos terminamos alejando por eso o sea como que le ganó el miedo ¿sabes? o sea la canción es real gente sí le ganó el miedo y como que pues me dijo que no y después esto pasó tiempo y pues al final ella como que salió del clóset ¿sabes? y como que dijo pues sí me gustan en verdad las mujeres pero como que en ese momento no se sentía segura como que lo dejó todo a un lado justamente por el miedo y a mí me dolió un montón o sea que yo lloré la vida porque les digo era mi primer amor o sea como que era la primera persona en la que decía wey así se siente el amor ¿sabes? bueno eso creía porque ahorita te va el otro chisme es que también mucho chisme uno cuando empieza al principio siente que así se siente el amor total pero no uno crece es sí total 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 porque ahí te va o sea y tipo nos dejamos de hablar y ya un día estaba yo de que llorando en mi cuarto ¿sabes? y mi mamá me dijo como pero ¿por qué lloras? ¿qué te pasa? y yo de que sí llorando y yo sin poder contarle ¿sabes? como que tipo nadie en mi familia decía pero mi mamá me había visto llorar como tres días seguidos y me decía como ¿qué tienes? ¿qué te pasa? dime, 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 dime ¿sabes? y fíjate lo fuerte y lo feo que es eso el no poder contarle a tu familia por el miedo al rechazo porque cuántas mujeres que es lo más común han llorado por sus novios por sus sexes por la la y le cuentan ay es que este gato y su mamá no es un pendejo no es un chingano y tú no poderlo contar y esconderte güey ve lo cruel que es eso y lo feo que es y lo solitario que es güey por el simple hecho de que es una persona de tu mismo sexo cuando absolutamente nadie le causa daño güey y eso quiero que sepan si están escuchando aquí los papás si no están escuchando póngale esta parte señora señor no es un fracaso tener a un hijo a una hija a un hija de la comunidad LGBT es un fracaso no amarlos por ser lo que son that's it o sea nadie en la sociedad ni en la iglesia ni en el cielo ni Dios ni en la religión ni en lo que quieran los van a señalar por tener un hijo gay lesbiana trans etc pero si los van a señalar por haberlos abandonado y negarlo el amor y el apoyo ¿sabes? sí sí o sea y eso es algo bien fuerte yo soy bien sensible amigos perdón de hecho mi psicóloga me dice que güey tú eres demasiado sensible ¿sabes? ¿qué signo eres? Scorpio no parecería pareces cáncer güey de hecho creo que sí soy ascendente sí sí seguro pero así mi psicóloga siempre me dice que yo soy muy sensible o sea porque yo güey cuento algo que no sé me emociona lo que sea yo lloro ¿sabes? y mi psicóloga es como pero ¿por qué lloro así? es que me da sentir bien no pues está bonito sentirlo todo güey sí o sea mi hijo como que yo soy una persona extremadamente sensible para que no digan ay quiero llamar la atención o lo que sea no yo lloro por todo no y duele güey claro que duele yo lloro por todo y es algo que me duele recordarse es de que yo cuando lo he tratado tipo me cambié de psicólogo ahorita que me vine a vivir hace un año bueno es un año y cuando le volví a contar todo esto que ya según había sanado con mi psicólogo anterior y que ya había tratado fue un llorar güey lo digo llorando se acabó de ver yo lo he platicado en todos los podcasts güey ya soy una señora de verdad te juro que yo estuve como tres días llorando así que sacándolo sabes como que recordándolo porque sí fue una etapa muy fuerte y muy dura y justo lo que tú dices fue un proceso como muy solo sabes al principio cuando terminó como este primer amor porque no se lo podía contar a nadie mis amigas no lo sabían sabes como que igual decírselo a mis amigas yo tenía miedo que la verdad cuando se los dije todas lo tomaron súper bien o sea todas fueron súper lindas me apoyaron un montón sabes como que realmente nunca hubo alguien que yo diga no lo tomo bien sabes les sorprendió no lo tomo bien y se alejó de mí no todas fueron súper lindas todas me apoyaron no cambió absolutamente nada que es igual yo tenía mucho miedo de contárselo a mis amigas porque dije güey no quiero que cambie nada sabes porque al final son las personas que quiero la familia que elegí y no me gustaría que nada se rompa pero la verdad es que sí lo tomaron increíble y bueno ya nada mi mamá me vio llorando tres días en mi cuarto así que sin parar y me dijo como que te pasa y yo de que no podía decirle eso me cortaba la voz y de que preguntándome de que te pasó esto y yo de que no y así y así me preguntó me preguntó me preguntó hasta que me dijo te peleaste con tal no el nombre de la niña y yo y yo que ahí de que empecé a llorar más y le dije como que sí y ya como que dije güey le tengo que decir aquí o si no no va a entender por qué estoy llorando tanto entonces le dije que ahí es que lo cuento o sea esta fue muy personal porque fue como mi mamá es como que fue igual fue bonito pero fue algo como muy no sé como que muy duro también porque fue como dar ese paso es súper importante es súper fuerte y súper difícil y me acuerdo que ya estaba llorando y me dijo como que te peleaste con tal y yo de que sí así llorando y le dije la verdad te voy a decir o sea no es que éramos amigas o sea estamos saliendo como en otro plan o sea como que ni siquiera puedo decirle que éramos algo más es como que le dije estamos saliendo en otro plan obviamente mi mamá pues lo captó enseguida y me dijo de que ay no pues yo ya lo sospechaba ¿sabes? o sea que nos la vivíamos juntas 24-7 me dijo como ya lo sospechaba y ya me dijo como pero ¿qué pasó? y ya pues le conté ¿no? de que pues ajá como que no sé siento que tiene miedo como que está confundida no sabe o sea le conté ¿no? pues todo me dijo como que no pues si tienen que estar juntas al final va a pasar si no pues es porque no era para ti o sea es como que la verdad fue súper lindo mi mamá cuando se lo contó o sea como que igual lloró mucho porque fue un momento muy emotivo igual siento que para ella fue un proceso ¿sabes? porque siento que los papás cuando naces o sea te ven y dicen como ay mi hijo quiero que tenga una familia que tenga tres hijos un perro y la esposa ¿sabes? o la hija de que ay mi hija quiero que tenga un esposo tres hijos entonces como que obviamente los papás si se hacen como una expectativa tuya y ya no cuando le dije yo sé que también fue un proceso para ella pero mi mamá lo tomó súper bien o sea increíble me apoyó un montón digo me dijo como que si tienen que estar juntas pues al final va a pasar si no pues no que es súper importante mencionar esto del proceso ya lo había dicho antes pero a ver si a mi Fredo me tomó 14 años entenderlo 16 años entenderlo 21 años entenderlo mi mamá y mi papá aunque lo sospechen no lo van a entender en una llorada no lo van a entender en que yo se los diga también para ellos es un proceso también es un proceso de aceptación de entendimiento de empatía ¿sabes? entonces hay que entender también y darles un poquito el espacio a los papás tampoco privar tu vida y dejar de ser tú porque ay mi mamá no le entiende en ocho años no pero pues también dale su espacio ¿sabes? yo justamente eso fue algo que hablé con mi psicólogo en terapia que si para mí o sea imagínate para mí fue como un proceso ¿sabes? de aceptarlo y de inconscientemente aceptarme y decir me gustan las mujeres oye así o sea si para mí fue un proceso que en terapia fueron tres años imagínate mi vida lleva 23 años sin aceptarme o sea tampoco espero que mi familia la acepte de un día para otro como así ok sabes perfecto o sea yo sé que también es un proceso para ellos sé que obviamente te digo tenían expectativas de mi hija va a ser así va a crecer y va a tener esto va a ser tal pues no o sea igual siento que como tú dices es algo que les va a tomar tiempo y que obviamente pues sí siento que fue algo duro tal vez lloramos mucho ese día me acuerdo que con mi mamá lloramos mucho yo dije bueno eso lo dije a mi mamá como que la verdad tenía el corazón tan roto porque yo era mi primer amor ¿sabes? entonces tenía el corazón tan roto pero te juro que no sabes la paz que sentí la descarga de poderla ver o sea contarle eso a mi mamá entonces fue güey sentí como que me quitaron un peso enorme encima o sea cuando yo le dije fue como respire ¿sabes? o sea fue algo o sea no tengo palabras para explicarlo o sea lo que sentí de oye mi mamá lo sabe o sea fue algo realmente increíble siento que eso fue un súper apoyo porque yo estaba súper triste o sea yo estaba con el corazón súper súper roto de que llorando y tal entonces fue algo mágico poderle decir poderle contar sentí como que respire como que ¿sabes? como cuando te estás ahogando y sales del agua dices güey ya reviví o sea neta fue algo muy increíble y bueno ya se lo dije a mi mamá después se lo dije a mi hermana entonces como que ya pues ahí fue igual algo muy bonito porque pues igual mi hermana como que lo entendió lo tomó súper bien obviamente igual mi hermana pues está más chiquita que yo y es igual como que otra generación pues que los niños ahorita no mames o sea para ellos de que como eres hetero como güey de que en pleno siglo XXI sacas de que pedo sí lo toman súper bien o sea eso me encanta que siento que para las generaciones más pequeñas ya no va a ser como para nosotros ¿sabes? y fue gracias a todas las personas que vinieron antes de nosotros y le dieron visibilidad ¿sabes? o sea todas estas personas del internet o de la televisión que visibilizaron a la población LGBT o más etcétera ahora lo podemos nosotros también lo empezamos a ver más normal y las generaciones de abajo gracias a nosotros la neta por eso usted no se esconda usted viva su vida nosotros salir tomados de la mano con nuestra pareja nosotros darnos un beso con nuestra pareja en público es un acto de guerra es un acto de rebeldía y es un acto de marchar por nuestros derechos y de ser valientes el decir el güey existo aquí estoy soy normal y que la gente lo vea y los niños lo vean ¿saben? y no como por el porque mucha gente piensa de que ay es que los vas a ser gay señora yo vi muchos heteros y nunca me hice hetero total total sí es cierto así de sencillo o sea esa mentalidad sí o sea no porque vean te vean o sea de que si eres hetero si eres lesbiana si eres gay eres gay o sea nada va a cambiar ¿sabes? entonces eso igual fue algo pues ajá fuerte en mi vida fue como un proceso bien fuerte te digo lo viví igual como que ya más grande pero justamente es lo que tú dices al hacerlo nosotros visible y darle o seguir con esta lucha creo que es más fácil para las generaciones más chiquitas que sea mucho más normal que no tengan que pasar por todo este proceso que no tengan que sufrir todo lo que nosotros sufrimos que no tengan que esconderse porque incluso con mi psicóloga o sea por ejemplo después pasaron como después de eso que tengo que tuve mi primer amor y que salí con esta chica pasaron como no sé cuatro años para que volviera a salir con alguien y fue porque empecé a ir a terapia porque yo dije porque no salgo con nadie como que yo siempre decía no es que tengo mucho trabajo es que estoy muy enfocada en lo que quiero en mis sueños y tal pero pues yo decía igual no es normal como que nadie llegue a mi vida ¿sabes? y justamente por lo que te digo mi psicóloga me dijo que inconscientemente yo no me aceptaba por eso es que nadie llegaba a mi vida o que siempre me encontraba con chicas porque yo decía güey como es que tengo amigas de la comunidad que ya tienen novia que si salen con niñas o sea con mujeres que están decididas que no están confundidas y a mi siempre me tocan o confundidas o que tienen miedo de los papás o que tienen miedo de los amigos o que al final no ¿sabes? porque les ganan el miedo yo decía algo ahí ¿sabes? porque atraes lo que eres entonces mi psicóloga me decía es que inconscientemente tú no te aceptas y yo decía que no es que yo si me acepto y después salí con una niña bueno con una mujer salí con una chica es que niña me da como ahí el tic de es que la gente no entiende pero una chava salí con una chica y me acuerdo que o sea me acuerdo que como que estábamos no sé como que yo pasé por ella y se subió y me dio un beso ¿sabes? entonces como que yo me sentí de que no o sea como que no no nos podemos besar en público y yo me sentí súper mal y como que no sé como que nunca mostraba afecto en público y se lo conté a mi psicóloga y me dijo de que es que lo sigues viendo mal ¿sabes? o sea por eso no te gusta que te o sea no tiene nada de malo que te den un pico en la calle ¿sabes? me dijo como que lo tienes que normalizar porque tú no lo ves bien o sea tú lo ves mal y por eso no te gusta y por eso te sientes incómoda y me decía pero ¿qué es lo que te causa incomodidad? ¿por qué no te gusta? y yo es que la gente y o sea me decía como güey lo que diga la gente da igual te tienes que aceptar tú tienes que vivir tu sexualidad libre tienes que ser quien eres tienes que dejar de tener miedo y yo no es que la gente y así o sea como que fue también un proceso la gente no te va a comer pendeja casi casi me decía es mi psicóloga o sea sí fue un súper proceso ¿sabes? que te digo lo seguí tratando y cuando yo pensé que ya o sea yo dije ya esta etapa de aceptarme miren ya superada que llegue el amor de mi vida pues no chica no fue así ¿qué pasó? es que ahí te va a echarme sí te digo no salí con nadie hasta que salí ajá con y sabes yo siempre pensaba como que ay me rompieron el corazón y así como que siempre según yo cuando empecé a ir a terapia como que empecé a conocer a más mujeres obviamente empecé como a salir con chicas ¿no? pues normal todo lo que no vivía de mi sexualidad después cuando lo empecé a sanar sí empecé a bueno empezaron a pues sí a conocer a conocer gente ya era como que no funcionaba con alguien y yo de que no me rompieron el corazón otra vez desilusionada ya sabes pero era de que un día que me sentía mal y ya al día siguiente como que todo bien y pasado un mes y conocí a alguien más y era como que no funcionaba y yo como no me volvieron a romper el corazón y no 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 y según yo de que yo la más desilusionada con el corazón roto pero no amigos y justamente cuando me vine para acá y les digo es que todo lo que les estoy contando es de la psicóloga anterior de la de Mérida entonces cuando vengo para acá y vengo con otra psicóloga que justamente me la recomendó una amiga me dijo de que güey ve con esta tanatóloga porque me seguía pasando mucho lo de que conocía chicas pero como que sí se daba como que ya era un poco más abierto pero al final me decían no es que no o sea como que al final pasaba algo y todo se iba a la basura ¿no? y luego veía que se iban o que tenían novio o que no salían del clóset o no sé como que me pasaron muchas historias era un patrón de que siempre tipo como que estaba con una niña era súper bonito y después era como lo de ella que tenía novio ¿sabes? y era como güey que chingados entonces empecé a ir a esta nueva terapia que justamente mi terapeuta ahorita es tanatóloga también psicoanálisis y todo esto entonces fui con ella y le dije es que estoy repitiendo este patrón y no sé qué pasa y siento que yo o sea inconscientemente e internamente ya me acepté o sea que mis amigos lo saben todo mi círculo lo sabe cuando conozco a alguien se lo digo o sea como que ya no tengo un tema en decirlo y me acuerdo que o sea yo siempre decía que mis hijos o sea yo sé que soy de la comunidad o sea como que yo llegué diciendo yo sé que soy de la comunidad o sea que yo me acepto yo me amo o sea de verdad que yo no tengo ningún problema conmigo y me decía como y me acuerdo que lo primero que me dijo fue te cuesta mucho decir soy lesbiana y yo como que me quedé en silencio así incómodo y pensé dije güey si me cuesta mucho si me cuesta mucho decir soy lesbiana ¿sabes? fue lo que traté con ella y cuando me lo dijo como que yo me quedé en shock o sea me quedé así fría así dije si me cuesta mucho o sea me cuesta mucho decirlo y me dijo es que todavía inconscientemente no te aceptas ¿sabes? y justamente fue algo bien bueno que me recomendaron a esta tanatóloga porque siento que pude llevar como un proceso interno mucho más fuerte del que pude llevar con mi anterior psicóloga que igual fue buenísima y me ayudó un montón pero sí ella me dijo como te cuesta esto porque fuimos escarbando ¿no? de qué es lo que está pasando o sea por qué en el fondo no te aceptas aunque tú dices que sí porque te cuesta trabajo decir soy lesbiana y me dijo alguien de mi familia como que no lo tomó tan bien ¿sabes? o sea como que el hecho de que alguien de mi familia como que no lo tomara tan bien yo sentía que al serlo iba a decepcionar a esta persona ¿sabes? entonces yo decía o sea cuando traté este tema y ella me dijo no te aceptas inconscientemente porque al aceptarte sabes que esto te va a alejar de esta persona entonces cuando me dijo yo así de que llorando como ahorita entonces yo dije como sí o sea ¿sabes? me cuesta mucho porque no quiero decepcionar a esta persona o sea no quiero que por ser así sienta que la estoy decepcionando entonces fue como súper fuerte fue otra vez otro proceso ¿sabes? de vivir de sanar aunque yo pensaba que ya lo tenía súper resuelto porque pues fue a tres años a terapia yo sentía que me aceptaba y aunque sentía que todo estaba bien al final inconscientemente de nuevo muy adentro de mí no ¿sabes? porque me decía no te quieres terminar de aceptar por esto o sea porque sabes que al aceptarte esta persona tal vez no no te va a aceptar o te vas a alejar entonces yo decía güey sí es cierto o sea es por eso o sea es por esa razón entonces de hecho cuando empecé como a tratar otra vez este tema me llené de acné que justamente fue sí el año pasado el año pasado sí este un peeling y todo sí o sea yo me llené de acné o sea de que tenía muchísimo acné igual fue como por otras cosas que pasaron en mi vida justamente fue que me vine a vivir aquí a CMX hubieron muchos cambios en mi vida como que todo se movió y me llené de acné o sea yo estaba total de acné y cuando lo buscamos como en el libro mi psicóloga tiene un libro como igual trata sobre las emociones y los síntomas sí total entonces decía que el acné te sale justamente le da a los puertos cuando empiezan a vivir su sexualidad cuando empiezan a conocer a personas cuando empiezan a descubrirse ¿no? son hormonas güey el acné son hormonas total total entonces me dijo como tú viviste tu proceso como tú o sea mucho tiempo te privaste de tu sexualidad ahorita que estás descubriendo y que te estás atreviendo como a salir con chicas que te estás atreviendo a vivir tu sexualidad como debe de ser güey tu pubertad es ahorita o sea yo estaba llena de acné te lo juro y por ejemplo fue el dermatólogo y mi dermatólogo me decía que es muy raro seguro te entró algún virus de que te no sé te agarraste la cara o tenías las manos sucias y tal pero al final yo creo muchísimo lo que me dijo mi psicóloga porque en verdad fue así como que fue un momento en el que yo me sentí un poco más libre un poco más plena también siento que estar aquí sabes y no estar en Campeche que pues al final es un lugar mucho más pequeño mucho más cerrado y estar aquí y poder sí sentirme más libre creo que esa es la palabra pues me empezó todo lo del acné empecé a tratar obviamente de mi sexualidad como decir de güey ya no quiero que se repitan estos patrones ya no quiero seguir saliendo con personas que están confundidas y justamente también por eso la canción es tan especial te lo juro que no sabes lo que lloré con esta canción haciéndola escribiéndola o sea todo grabándola en la idea del video lloré muchísimo fue un proceso para mí y por eso me costó tanto trabajo sacarla o sea verdad que esta canción tiene lista un año y recién la pude pues sí la pude soltar porque dije como güey ya no quiero desperdiciar más de mi vida en que la gente no sé yo tenía mucho miedo de no sé ir a un antro y que luego no sé pues esté con una chica y me vean no sé en un beso y me graban y yo dije como güey no quiero eso sabes como quiero contarlo con una canción no quiero vivir con miedo sí no quiero vivir con miedo de que me digan algo de que pasa algo o sea lo quiero contar yo quiero contar lo que me ha pasado quiero abrirme un poco más con la gente porque al final siento que muchas personas han crecido conmigo sabes llevo mucho tiempo haciendo contenido entonces pues sí por eso lo pospuse y lo pospuse y lo pospuse y después ya esta canción que lo traté que fui a muchísima terapia para poder salir para poder soltar esta súper joya que la verdad entonces mi canción más personal porque es lo que siempre me pasa que repito el patrón y repito el patrón y repito el patrón y bueno yo estando aquí me sentí mucho más libre me llené de acné pasaron como tres meses y ya pues obviamente fue al derma empecé a tratar todo esto en terapia se me fue disminuyendo me hice el feeling que viste que igual fue súper viral en redes o sea que suena las historias y toda la gente güey que te pasó yo parecía la roca la roca el personaje este no me acuerdo como se llama porque luego dije la roca y me dijeron de que bueno es la roca bueno el personaje es en cual que está como todo de piedra para que no me juzguen este la mole es la mole la mole ahí no hice la comparación sino la mole de los cuatro fantásticos ahí hice la comparación porque hoy tenía la cara así te acuerdas con el peeling estaba pero bueno al final todo quedó bien mi cara quedó muy bien y pues los he tratado en terapia y ahí te voy a ver así la historia de amor después de todo este proceso que estuve igual como que no conocía tantas chicas realmente igual siento que pues ajá ya estoy en un punto en el que estaba muy enfocada en mi trabajo en las cosas que estaba haciendo sabes como que pues si ya no fue este amor como bonito joven ya sabes de adolescente es que a nosotros no nos toca eso no 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 pero si wey es otro amor diferente y bonito pero no es el juvenil pero si nos toca total total igual te digo el primero el primero que o sea el primer amor que les conté hace ratito siento que fue algo lindo pero al final fue algo muy escondido sabes como que había mucho miedo de tanto de mi parte como de su parte entonces no fue tan bonito tan libre tan pleno como debería de ser y bueno hasta que traté todo esto conocí a una chica y les va la historia la historia que nadie sabe que igual siento que a veces no sé sabes como que la gente nos ve en redes haciendo un video de comedia o contando tal pero no saben si estamos tristes si estamos con el corazón roto sabes como que tienes que poner la mejor cara y tal vez nadie lo sospechó tal vez sí pero güey siento que esta vez sí me rompieron el corazón o sea de verdad después de conocer a esta chica de estar con ella no sé si antes me habían roto el corazón porque lo que sentí ahora fue como súper fuerte indescriptible sabes pero bueno les voy a contar la historia obviamente desde el principio porque no se pierdan los detalles me encanta me encanta chismecito completo chismecito completo después de pues si de todo este tiempo eh que yo sentí que ya había sanado ese patrón porque cuando lo toqué dije si por esta razón estoy repitiendo patrones y conociendo gente así que está confundida pues nada conozco una chica que me dice como desde el principio de yo soy así me gustan las mujeres o sea como que súper segura súper decidida sabes y en ese momento que estaba como sanando que es lo que me ha dado acné que estaba tratando todo esto de mi sexualidad yo no me sentía como lista para una relación ni me sentía lista como para decir güey estoy en mi mejor momento y quiero conocer a alguien no entonces conozco a esta chica y al principio como que pues yo estaba en ese plan de güey no siento que esté bien para una relación ni que me sienta sana ni que me sienta plena entonces nada nos conocemos y nos volvemos como muy muy cerca la verdad es que fue como güey fue de verdad desde la primera conexión o sea nos vimos y hubo muchísima conexión hablamos hubo muchísima conexión o sea todo fue súper lindo súper romántico desde el principio sabes o sea o sea aparte a mí me gustaba como entre los aspectos físicamente como persona como me trataba que eso era algo igual como que no había conseguido antes sabes como que yo decía es que si me gusta esto pero no me encanta no sé tal vez no sé cómo es o no me encanta cómo me trato no me encanta esto como que red flag sabes no había conocido alguien que yo diga güey me encanta de todas las formas sí o sea que me gusta físicamente cómo me trata cómo es todo o sea todo 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 entonces nada la conozco empezamos a salir y así como que viéndonos como que al principio decía güey no quiero nada de hecho como que yo decía de que güey no puedo verte hoy o así para esto igual les tengo que contar que es una chica de otro país entonces ajá yo al principio dije como güey primero que nada no porque yo no me siento lista no estoy en mi mejor momento y pues güey es de otro país no sabes o sea como que no hay forma por algo la gente está lejos o no Pepe pregúntale cómo le fue a mi hija pues ahí te va la historia ahí les va la historia porque ajá era otro país yo decía no 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 pero era una chica que su familia sus papás son empresarios entonces como que se la pasaba mucho tiempo aquí en México sabes o sea como que para ella no era un problema tipo irse a su país y regresar la semana siguiente o sea pues realmente sus papás viajaban mucho yo estaba aquí y me acuerdo que fue algo te digo tan bonito o sea una primera conexión muy muy cañona que yo me acuerdo decir como por primera vez porque yo siempre era como la intensa de güey es que yo ya quiero tener a alguien sabes siempre yo era esa morra intensa de güey ya quiero ser novia de alguien quiero tener a alguien pero esta vez fue como güey no siento que está lista no es mi momento estoy sanando siento que no aparte yo decía es de otro país o sea ni al caso sabes como que yo veía todo de no 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 hasta que ya en una plática ella me dijo como tipo ya habíamos vivido como cosas muy lindas juntas en muy poquito tiempo y me acuerdo que me dijo como no pues la verdad es que a mí me gustas te quiero o sea quiero conocerte ya sabes ahí es el primer paso sí 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 o sea total total o sea esto me impactó muchísimo porque yo siempre era la morra intensa entonces me dijo como te quiero conocer y pues la verdad es que yo no estoy con nadie no quiero que tú salgas o sea me dijo como güey estamos en la misma sintonía tú quieres salir con alguien o estás conociendo a alguien más o estás saliendo con alguien más porque la verdad es que o sea como que me gustas mucho y pues ajá de esto si quiero que sea como algo más y yo como me quedé en shock me quedé fría yo dije oh my god está pasando aparte y les digo me encanta o sea me encantaba físicamente me encantaba como era me encantaba como me trataba eh y tú me cerraste mi ser amado por fin listo estaba así pero como que yo pensaba mucho en lo de la distancia ¿sabes? pero bueno al final te digo su familia o sea viajaba mucho sus papás eran empresarios entonces se la pasaba mucho tiempo aquí y algo que igual me gustó mucho fue que siento que yo desde muy pequeña fui como independiente o sea como que empecé a conseguir las cosas por mí también eso es algo que no conté y es una parte muy importante que yo cuando decidí como decírselo a mi familia como que sí estaba segura de que podría mantenerme por mí misma ¿sabes? porque yo tenía como mucho miedo de y lo entiendo perfecto en casa o sea si hay gente que se lo guarda por el hecho de ¿qué voy a hacer solo contra el mundo? ¿qué voy a hacer sola contra el mundo? o sea como que eso sí fue igual un paso pues sí importante decir de pase lo que pase me puedo hacer cargo de mí pero bueno regresando al tema conocí a esta chica que era súper independiente también y eso me gustaba mucho ¿sabes? o sea como que encontrar a alguien mi psicóloga siempre me dice que una pareja es para que estén parejas o sea para que ¿sabes? o sea y eso es algo como que es bien importante saber o sea y entender y no o sea yo la verdad me considero una persona cero ¿cómo si? interesada ¿sabes? pero sí es bien importante estar con alguien que te pueda dar lo mismo que tú ofreces ¿sabes? porque mi psicóloga siempre me dice si tú quieres a alguien que te ofrezca tal tú también lo tienes que ofrecer o sea siempre si no es mutuo que no sea si quieres a alguien que esté sana mentalmente tú tienes que estar trabajando en eso tienes que ir a terapia si tú quieres a alguien que sea fit entonces tú también tienes que ser fit o sea como que sí literal ¿no? o sea ofrecer lo mismo que te gustaría recibir y nada eso me encantaba de ella que era también súper independiente entonces pues nada nos conocimos en bien poquito tiempo les bastó medio intenso el asunto porque las dos semanas que nos conocimos me acuerdo que se iba a regresar a su país entonces como que fue a verme a mi depa fue a verme así súper linda ¿sabes? como que llegó súper linda y así o sea fue de verdad que este día fue uno de los días más felices de mi vida ay me da gracia otra vez es que no la supero vuelve no que no vuelva no 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 yo no no pero como que me da mucho sentimiento porque digo es algo que quise vivir hace mucho tiempo ¿sabes? y pues pasó reciente pero bueno el punto es que me acuerdo que ay no no quiero que piensen que no he superado esa etapa porque amigos o sea sí pero no pero ahí ves que recuerdas cosas y te da sentimiento y te da sentimiento soporte sí total total y les digo que soy bien sencilla o sea yo de verdad en terapia todos los días creo que voy lloro o sea no importa si estoy muy feliz lloro entonces bueno ahí les va llegó me acuerdo que llegó a mi depa súper súper linda y se iba a regresar ese día a su país entonces me acuerdo que yo le dije de que la acompañaba al aeropuerto me dijo mi mamá está en el hotel no sé qué o sea vine a verte de que dos horas y pues ya me regreso ¿no? y pues iba a regresar como en tres semanas aquí a México entonces como que no quiero que se vaya pero bueno el punto es que me acuerdo que llegó y era súper tarde o sea que ya su vuelo iba a salir como en dos horas ya era un vuelo internacional y yo de que o sea como que veía que estaba en el teléfono y eso es por así de que como que pidiendo y así como que súper concentrada en el teléfono y yo no se iba de mi depa y yo como de que no tienes que ir porque hay mucho tráfico y lo que llegas a tu hotel por tus cosas y en lo que estás al aeropuerto de que sí es que pedí algo y no llega no sé qué y no me quiero ir sin eso ¿sabes? y yo le decía como bueno si quieres o sea porque yo después la iba a ver en el aeropuerto entonces yo le dije si quieres yo lo recibo o sea como que di que te lo dejan en tu hotel yo paso y pues ya luego te lo te lo llevo al hotel no es que es súper importante que llegue porque lo pedí a tu depa no sé qué y yo como y así no hasta que habló y dijo como que es que tengo un pedido iba a llegar a esta hora y estoy en tal dirección y tal y no llega y la 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 y yo como pues qué pidió ¿sabes? o sea como que estaba como pero te juro que no me esperaba nada o sea como que estaba como no entiendo ¿qué pasa? no entiendo y me acuerdo que ya o sea como que ya faltaban cinco minutos y o sea si en cinco minutos se quedaba más tiempo no iba a llegar a su vuelo y me dijo la verdad es que te había pedido como un ramo de flores porque te quería pedir antes de que me vaya o sea bueno en su país como que antes de de que te pidan formalmente y quieres ser mi novia quieres ser mi novio en su país es como antes ser andante ¿sabes? y te preguntan como quieres ser mi andante entonces ser andante es como que formalmente no salir con otras personas ni conocer a nadie más sino que se vea que es un paso antes de si quiero algo formal contigo ¿sabes? entonces nada como que no estaba ahí y me dijo como que es que quiero pedir y ya me dijo como que o sea como que me acuerdo que me abrazó y me dijo como que es que te quiero pedir que no me dijo quiero que seas mi andante yo me quedé como en shock ¿sabes? porque yo dije como güey súper o sea yo no sabía que en su país significaba o sea como que yo dije de que o quieres andar no me dijo quieres andar conmigo eso me dijo no me dijo quieres ser mi andante me dijo quieres andar conmigo y tú eres para mías novias sí yo me quedé como en shock porque yo dije o sea como que dije güey nos conocemos muy poquito tiempo ¿sabes? o sea como que sí ha sido todo muy lindo todo muy rápido pero igual eso es algo que de la comunidad que justo lo que tú dices de las medianas sí también justo lo que dices porque como que no vives las cosas antes entonces cuando conoces a alguien como que todo es muy rápido ¿sabes? de todo o sea pasa todo en muy poquito tiempo ya lo he dicho también en varios que el tiempo de gays es como el de perros pues así de que güey en un año son como si tuvieras cuatro años al chile o sea andas tres meses y es de que te mudas sí total pero todas las lesbianas más que los gays güey literal cuando estuve una vida aquí así también fue que güey y a las dos semanas ya es de que te amo y la verdad ¿sabes? sí sí total entonces sí nosotros regimos a diferentes tiempos totalmente porque como no hemos tenido los tiempos normales tenemos que como sí aprovechar todo ese tiempo perdido la net total y somos intensos soporten soporten son muy intensos muy intensas y pues nada o sea me acuerdo que me abrazó y me dijo como quieres andar conmigo entonces yo me quedé como en shock o sea como que no respondí ni sí ni no ¿sabes? y como me quedé en shock de que no dije nada pero no es porque no quisiera sino porque dije porque no entendías sí dije como uy es muy rápido o sea como que me quedé lit no dije nada y me dijo es que y me dijo en mi país ser andantes antes es que solo voy a salir contigo que tú solo vas a salir conmigo que nos comprometemos a conocernos y que obviamente esto va para algo más formal entonces eso significa yo de que ah y eso es como que agarré obviamente la onda y dije no pues obvio y obviamente estaba súper ilusionada yo me sentía súper enamorada en ese momento yo sé que es bien poquito tiempo pero yo me sentía la más ilusionada enamorada aparte habíamos vivido cosas muy bonitas hace muy poquito tiempo y obviamente le dije que sí le dije que sí y después llegaron las flores a mi depo o sea me compró un ramo así enorme de flores súper lindo ¿sabes? el ramo buchón del sueño o sea fue como algo súper bonito porque yo dije wey toda mi vida había querido vivir esto ¿sabes? si no te me da un ramo buchón fracasaste como bonita la neta ¿te lo fracasaste como bonita o no? no también le dieron buchón amamos los ramos buchones sí y fíjate que ya me habían regalado a ramos pero como que nunca me había sentido así de feliz ¿sabes? o sea te juro que ese día fue muy muy feliz porque aparte como que todo el día antes había estado muy lindo ¿sabes? como que o sea fue el conjunto de todo sí o sea fue muy romántico fue muy lindo que me lo pidiera que me llevara las flores o sea fue un día súper 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 bello y ahorita igual les voy a contar porque fue también algo muy importante bueno ya me dio me llegó el ramo después a mi depa yo estaba obviamente la más soñada feliz yo estaba súper enamorada ilusionada en ese momento estaba muy ilusionada y después me acuerdo que ya fue al aeropuerto la acompañé y me presentó a su mamá me presentó a su mamá no ese es otro sí ya ese es otro sí 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 y para mí fue súper lindo porque pues nunca me había pasado ¿sabes? haces catarsis como güey mi primer amor de jovencita era escondida así terminó en cierto punto o en cierta parte porque por miedo a que se enteraran y ahora que te presenten y ya es como a la madre güey sí o sea me presentó a su mamá y yo estaba como en shock ¿sabes? o sea que yo estaba o sea de que yo me quedé así tiesa ya que así se siente las relaciones normales y bonitas sí total total y ya me presentó a su mamá y la verdad es que su mamá es súper linda o sea la verdad es que la señora es súper linda siempre desde que me conoció fue súper amable ¿sabes? o sea que güey súper bella nada las acompañó al aeropuerto como que estuve esperando el vuelo y ya luego se metieron a la sala y yo como ¿sabes? porque igual te digo pues era un vuelo a otro país pero bueno igual regresé en poco tiempo entonces no había problema y de hecho yo ese día también más a la noche como que me regresé a Campeche porque me iba a ir de vacaciones con mi familia entonces yo estaba no sabes lo feliz o sea porque me había presentado la mamá me había pedido que andáramos ¿sabes? me había regalado un ramo buchón yo iba a ver a mi familia me iba a ir de vacaciones con mi familia o sea que se lo conté a mi mamá ¿sabes? como que mi mamá estaba súper feliz o sea como que todo era perfecto ¿sabes? yo dije güey mi familia lo sabe mi familia lo acepta de hecho me acuerdo que hicimos FaceTime y le presenté a mi mamá o sea como que todo todo era perfecto o sea todo era bello hermoso todo iba viento en popa y fue muy lindo fue súper súper bonito hacíamos FaceTime todo el tiempo sabes que eso igual me sorprendió mucho que aunque tipo no nos vimos como dos semanas eh hacíamos FaceTime todo el tiempo o sea que en la mañana en la noche o sea o sea nunca me sentí como sola yo dije como güey había salido con otras chicas que no sabían qué les gustaba qué querían para dónde iba y me sentía súper sola aún estando con alguien ¿sabes? y con ella aunque estuviera lejos me sentía súper cerca güey fue demasiada tensión o sea de verdad que fue súper súper lindo súper bello todo y después un día me invitó a su país o sea como que se cuenta iba a venirse para acá para México pero bueno sus papás tuvieron como un cambio de planes entonces ya no iba a poder venir y me dijo como bueno te invito a mi país ven y ahí te va la historia me invitó a su país y bueno me fui como estoy así agarrando el asiento de una ¿dónde va esto? ¿cómo? todo estaba feliz todo estaba perfecto todo estaba muy perfecto me fui a su país me invitó a una semana y media güey no sabes lo que vivía o sea no tienes idea me llevó a conocer todo su país súper o sea todo o sea me de verdad que fue un viaje en sueño porque güey estaba como turista o sea imagínate me llevó a todas las partes más increíbles de su país güey me trató como una reina eh algo que me me encantó y algo que le agradezco muchísimo es que como había estado con muchas chicas que estaban confundidas como que igual siento que no me había tocado a alguien que me tratara también es alguien que yo diga güey así siento un amor sano un amor bonito un amor que es recíproco porque igual siento que yo daba cosas y recibía lo mismo ¿sabes? por ejemplo llegué a su país que me recibió con unos cupcakes que decían te extrañé muchísimo mi amor o sea todo súper lindo ya quiero ir a mi novio ya fue mucho te juro te juro llegué a su país así con unos cupcakes y que güey abrazándome ¿sabes? o sea no fue súper bonito o sea en el aeropuerto de que abrazándome ¿sabes? o sea todo increíble eh nos fuimos obviamente de viaje por todo el país eh vivimos cosas increíbles muy únicas igual siento que fue la primera vez que pude vivir algo como que me sentí muy libre y muy pleno ¿sabes? porque no me da miedo como el que dirán sí o sea no me da miedo el que dirán su familia lo sabía mi familia lo sabía entonces como que igual estuvo muy padre porque igual te digo las dos éramos como muy independientes económicamente entonces fue un viaje súper lindo que disfrutamos un montón eh o sea fuimos a lugares muy padres tanto de comida de visitar ¿sabes? como que güey fue un viaje de ensueño te lo puedo decir así y siento que aunque fue poquito tiempo eso hizo que me enamorara ¿sabes? porque aparte era muy linda conmigo y te digo es lo que no me había tocado antes como que un amor sano y un amor que te dé lo mismo que tú das por ejemplo me acuerdo que una vez le dije como que ay se me antoja un chocolate ¿no? así como casual tú dices güey se me antoja un chocolate güey llegó con todos los chocolates de su país así como de güey toma todos los chocolates de mi país conozlos está delicioso este tal o sea sí ¿sabes? y por ejemplo una vez me había preparado como una cita íbamos a ir como a unas montañas y me acuerdo que yo fui antes como a un supermercado bueno un supermercado en una plaza un centro comercial fui antes como a comprar cosas que me hacían falta y me dijo como que bueno o sea me dejó ahí me dijo bueno ahorita regreso si quieres como pues ya habíamos pasado mucho tiempo juntos y me dijo güey tómate tu espacio compra lo que te falta y pues ahorita nos vemos ¿no? fue a ver unas cosas con su mamá y me acuerdo que ajá como que yo me senté en un café a esperar que pasara por mí y estaba en el café y o sea se vieron como deliciosas las crepas yo soy súper súper dulcera entonces me llegó y me dijo como que ya llegué por ti ¿no? entonces ya bajo me subo a la camioneta y le digo como que ay estaba a punto de pedir una crepa porque sería súper rico en un lugar y le dije como el nombre tal y me dice ay es verdad es que a ti te encanta todo lo dulce me dijo pues si quieres o sea como que podemos o sea cagar los celulares me dijo como podemos ir a tal lugar de que venden crepas y comida deliciosa dulce ¿sabes? como que cancelamos el otro plan o sea me trataba el amor bonito si existe perro me trataba como una reina o sea de verdad me impactaba y era como no sé solo era un comentario ¿sabes? porque sé que ya había planeado o sea planeó todas las citas te lo juro que me llevó a lugares que decía guau o sea que lugares increíbles o sea güey fue como literal las películas ay no estoy listo para que esto acabe no estoy listo a qué hora va a llegar fuimos a los go karts güey o sea que así a jugar súper lindo sí como te explicaba historia de Disney de algo de azúcar un chocolate así te lo juro fuimos de que a la playa con sus perritos güey fue hermoso fuimos a montañas subimos montañas juntas güey fue algo precioso algo increíble o sea le dije como se me antojó una crepa y era como ahorita cancelo todo vamos por tu crepa por lo que se te antoje ¿sabes? o como no sé estábamos de que tipo estamos súper cansadas y le decía como ay no yo estoy muerta me decía mi amor es que justo he reservado en un lugar para que cenemos en un lugar súper romántico súper lindo sabes como que esas cosas yo decía güey ¿cómo es que me puede dar tanto? ¿sabes por qué? no había tenido algo así antes o sea como que decía güey ¿por qué no había vivido algo así? porque te juro que me trataba como una reina o sea me trataba hermoso o sea y yo le decía a mi mamá justo siento que nunca nadie me había tratado así o sea como que eso fue lo más más bonito y se lo agradezco un montón ¿sabes? o sea se lo agradezco un montón porque después de eso yo digo güey nunca voy a dejar que alguien me dé menos que eso ¿sabes? exacto ya viste que sí existe ya viste que sí hay no hay con que hay aparte te juro que o sea estaba hermosa yo decía güey es todo lo que quiero o sea me trata hermoso o sea me encanta físicamente güey es una persona que me va a sentir súper segura que me va a sentir súper amada ¿sabes? como que yo decía guau o sea todo no tiene ningún pero eso me da mucho miedo porque decía güey no tiene ningún pero o sea ¿qué sucede? para ahí les va amigos para ahí me da el pero amigos güey me trató como una reina porque así es el amor exacto y yo digo no o sea la verdad es que sí le agradezco muchas cosas le agradezco que güey me demostró eso que existe el amor bonito que me demostró que alguien te puede tratar como una reina porque de verdad me trató como una reina o sea de verdad todo lo que yo decía así como güey se me antoja tal llegaba con todos los dulces no o sea me antoja ir a tal güey vamos a tal lugar o sea fue súper lindo y también fue súper o sea mutuo porque yo igual hice muchas cosas por ella también le demostré muchísimo el amor que le tenía aunque fue un poquito tiempo pero siento que ha sido el amor más pleno y de hecho mi psicóloga me dice como no puedo creer que ya te duró tanto este es bueno o sea como y me dice güey es que nunca habías vivido algo tan bonito o sea nunca habías vivido algo tan pleno y algo cool fue que yo sentí que sané como ese patrón ¿sabes? porque después de ella dije güey está segura me presentó con su familia fue un amor mucho más pleno mucho más libre ya probaste el cielo y ahora no vuelves al suelo ni apuntas o sea ya sabes que se pueden ser relaciones güey y que quizá no funcionó o no funcionó güey y no pasa nada el amor a veces se acaba o las relaciones a veces no funcionan o lo que sea estás bien morra también entonces te faltan mucha infinidad de personas de conocer pero te quedas con lo bonito de güey si se puede tener esta relación bonita normal respetuosa mutua mágica super mágico y después de ese viaje como que hablamos porque igual tipo ya iba a iniciar como a estudiar en su país entonces fue como ya no voy a poder ir tanto a México aunque quiera ¿sabes? y yo fui como que en ese momento estaba super ilusión y dije como güey no importa yo vengo ¿sabes? como que encontramos la forma y tal pero bueno al final igual siento que mi trabajo y mi vida está aquí y pues obviamente igual su vida está ahí porque pues ahí están sus amigos su familia su escuela entonces igual como que estaba en esa parte de la carrera entonces como que antes de que termine ese viaje y todo ese sueño lo hablamos y sí sí lo queríamos como continuar pero sabíamos que igual ya era muy imposible ¿sabes? por la distancia porque era como por más que quiera ir con mis papás o por más que quiera estar en México más tiempo o sea no se va a poder y pues igual justamente yo me acababa de mudar acá porque aquí están todas las oportunidades justamente siento que de mi trabajo de lo que estaba haciendo y mi manager me acuerdo que me decía como que tenía mucho miedo de no te voy a ir a ir a su país porque aquí está todo por favor es como que me decía de verdad mucho de salud nos renuncís a todo gracias sí nos renuncís a todo y nada hablamos la verdad es que al final por la distancia siento que las cosas fueron como que sí pues ya no ya no era lo mismo entonces como que decía después de ese viaje sí estuvimos como muy ilusionadas ambas porque fue algo muy lindo muy mágico fue algo realmente hermoso hablamos como de volver a vernos de intentarlo estar así a distancia pero bueno al final pues no la verdad es que igual siento que una relación que ya no se van a poder ver y que ya no van a poder vivir y compartir las mismas cosas porque cuando estaba aquí fue muy mágico de acá vamos al cine vamos a cenar te quedas a dormir conmigo y me quedo a dormir contigo entonces como que esas cosas pero sí fue algo que tal vez fue muy rápido pero fue demasiado lindo demasiado top sano hermoso bello pero al final por la distancia pues fue una relación que no pudo hacer y nada la verdad es que la recuerdo con mucho cariño con mucho amor y pues ya no es más y ya que estás viendo esto te mandamos un beso cuando quieras venir a México aquí estás puestos abiertos en tu casa si quieres venir a contar tu versión si no te hablas yo tengo otra versión no 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 la verdad es que igual algo que me encanta de mí es que nunca he terminado mal con nadie o sea como que yo siempre soy súper clara de cuando no quiero algo yo digo como wey no me gusta esto o tal o estas cosas o esto no no yo soy bien clara o sea a mí me gusta terminar siempre y creo que con ninguna de las chicas con las que salió he terminado mal siempre he sido bien clara en todo lo que quiero y en todo lo que está pasando y en todo lo que está sucediendo pero sí creo que no terminamos mal la recuerdo con mucho cariño con mucho amor le agradezco mil todo lo que hizo sabes que me demostró que se puede encontrar un amor bonito y un amor que te dé lo mismo que tú ofreces y que me hizo muy muy feliz en el momento que pasó pero pues es la historia chica chica estoy feliz que la lograste vivir nena que llegaran con flores como aquí a Betty no si siempre me ha dado muchos regalos eso es muy lindo sabes como que me hacía sentir muy querida como que muy segura no por el valor monetario sino porque significa pensaste en mí sí o sea era muy detallista sabes era muy yo también siento que soy una persona súper detallista y yo soy muy de que ching sabes entonces como que siento que o sea éramos iguales o sea éramos mucho cariño era como muy detallista como yo yo también sé de que mucho de que abrazo beso y así y sentía que ella también y eso me gustó mucho porque por ejemplo antes salí con una chica que siento que era cero contactos entonces a mí no me gustaba eso o sea sentía como que era muy fría y no ella fue todo lo contrario y sí eso 10 de 10 me encanta que sean así lindas y ahorita estás abierta a conocer gente o no ahorita ay te quería contar otro chisme tírenle DM me iba a decir yo tírenle datos por favor no ahorita sí creo que justamente eso o sea como que estoy en un proceso que ya sané o sea sí hay cosas obviamente que duelen y que tal vez siempre van a doler sabes porque fue un momento muy difícil de mi vida lo que te encontré decirlo con mi familia no si es un proceso y es algo para toda la vida sabes o sea yo el día de mi voy a llorar por todas las cosas que no lloré por todo el proceso o sea sí es algo que pues te sigue toda la vida pero no no es como una limitante sí total total y sí creo que he trabajado mucho en eso o sea creo que en terapia lo he trabajado un montón como de saber que ya me acepté saber de dónde venían esos patrones saber qué es lo que no no quiero más en mi vida saber qué es lo que sí quiero sabes porque mi psicóloga me decía como uy qué bonito que pudiste encontrar a alguien que te demostró que existe todo esto y que puede pasar porque yo lo vi imposible como no es que nunca me ha tocado un amor así por eso como que igual al principio de todo lo que les acuerde contar tenía mucho miedo porque decía wey nunca han sido así conmigo o sea por qué flores por qué tal por qué esto o sea por qué alguien que me presenta a su mamá sabes entonces eso eso pero sí ahorita como que realmente me siento en una buena etapa de mi vida donde igual creo que estoy muy enfocada tipo en lo que estoy haciendo en mi trabajo en mis proyectos pero sí me encantaría conocer a alguien la verdad es que me encantaría conocer a alguien y también lo que te digo no algo que sea sano o sea como que igual en ese momento de mi vida creo que he madurado mucho y en decir de no me gusta como tener esas relaciones que estás como todo preocupado de wey sí total total porque siento que estoy muy enfocada en lo que estoy haciendo y nada quiero alguien que me ayude a construir y que yo también la ayude a construir pero sí y es que justo se hizo un como ahí como que hubo una confusión en redes cuando saqué la canción toda la promoción de la canción la hice con una modelo que es muy amiga mía que la quiero mucho y nada justamente las fotos de la promoción los creamos muchos tiktoks muchos reels y tal que queríamos sacar pero empezaron a pensar como que andábamos sabes como que me preguntan muchísimo en redes de que ah pero es tu novia son pareja qué pasa aquí y nada yo quería aclarar muchísimo eso que sí o sea creo que igual si viste las fotos entonces nada es muy amiga mía la quiero mucho y de hecho cuando yo pensé en el proyecto pensé como en la idea del video yo dije como quién puede ser perfecta para este video sabes porque yo realmente quería que fuera como que tuviera mucha confianza que me sintiera cómoda contándole y Ela es la adoro o sea la quiero muchísimo y justamente es actriz entonces yo dije wey ya queda perfecto para el video sabes me entiende nos llevamos súper bien hay muchísima confianza también hay muchísima química la verdad nos entendemos muy muy cañón y bueno hicimos como toda todo el video luego la promoción que era para redes tiktoks reels la 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 las fotografías pero si se lo empezaron como a tomar de es tu novia por si usted no entendió está soltera exacto es lo que quería decir en pocas palabras tienes de datos pero solamente si sabe lo que quiere pues si no si porque creo que he trabajado mucho en eso sabes como que si ya estoy como muy clara ya no estamos para mamadas ni para amores a medias ni para gente que no sabe lo que quiere si total y ya mucho tiempo desperdiciado siento que mucho tiempo desperdiciado en ocultarte sabes en tener miedo y en pasarlo así no lo quiero tener más es que eso pasa wey te estás tanto tiempo ocultando quién eres que cuando ya sales que te quitas un peso encima de las personas que se identifican no me dejarán mentir que hay un antes y un después en tu vida de un peso wey de un peso verdad puedes seguir con tu vida estando en el closet pero siempre hay algo que te ataca que no te deja orar siempre wey y yo lo vi en mi caso igual o sea si era feliz bueno feliz entre comillas pero si era social hacía cosas pero wey el momento en que salí del closet no mames como despegué no mames como irradias tu felicidad obviamente momentos tristes hay cosas difíciles como todo en la vida pero es ya un antes y un después un parteaguas oficial pues creo que también ya cuando pues te aceptas y empiezas a vivir tu vida como quien eres quieres como compensar todo ese tiempo perdido entonces todo es más intenso todo es más bonito ya sabes de que no quieres desperdiciarlo con gente que no vale la pena ¿sabes? total yo justo cuando iba o sea cuando iba a sacar el video te juro que no dormí de la emoción yo decía wey ya todos lo van a saber ya voy a poder como hablar públicamente igual con la gente porque siempre subía como contenido de comedia pero nunca decía como oigan estoy conociendo a alguien o estoy haciendo tal eso es como que no lo decía entonces yo decía wey que emoción que ya la gente va a saber que me voy a liberar de esto que ya no va a ser como algo que estoy ocultando o sea de verdad que yo ese día te juro no dormí de la emoción de lo feliz que estaba y la verdad y la verdad ese día cuando fue la que saqué la canción y sacamos el video y todo wey recibí muchísimo apoyo de mis amigos fueron wey que mi manager me llevó como mil pizzas así que wey para que todos comamos refrescos todo o sea de verdad que wow o sea fue súper lindo todo el apoyo como lo recibieron wey lo que la gente me dijo o sea no sé los mensajes de amor o sea siento que conecté muchísimo porque al final era algo que es real y que no había mostrado ¿sabes? nunca se conectar tanto como cuando es honesta con la gente ya sea en redes con tus amigos con tu familia y aunque usted en casita puede estar pensando de wey que difícil si va a ser bien difícil ay que doloroso si si va a oler que lo que tú quieras si pero entre más pronto lo hagas más pronto pasa y todo o sea todo se soluciona todo deja de oler y si se pone en toda la cosa pero si es muy difícil o sea dar ese paso o sea yo imagínate lo estuve posponiendo de que un año o sea yo y aparte yo me ponía pretextos de es que ahorita tengo mucho trabajo es que no wey no puedo grabar el video es que estoy concentrada en esto es que tengo tal es que me voy a ir de viaje o sea yo mi psicóloga me decía es que solo estás poniendo pretextos sabes como que no quieres decir pero por qué no quieres decir que te da miedo y yo no es que si quiero pero de verdad no puedo ya sabes y yo o sea y era como wey una semana graba el video y prepara todo y ya hazlo o sea como que ya da ese paso porque es súper importante y pues sí y ves ahorita que ya estás contenta plena siendo tú misma hasta te pones a pensar si hubiera desperdiciado menos tiempo verdad entonces ahí está en casita si usted no ha dicho no pasa nada usted tiene sus tiempos usted tiene su proceso pero si cuando cuento cómo salí del clóset nunca digo la edad nunca digo qué pedo porque no quiero que la gente se sienta como presionada de que ya va tarde ni tampoco como que ay es muy pronto sabes o sea cada quien tiene su proceso tu historia es diferente a la mía la de cada quien es diferente hay sus momentos tú me gustó que dijiste que era más fácil para ti en cierto aspecto que ya eres independiente no que sea más fácil que otra cosa no no pero pues mínimo tenías certeza que podías como vivir tú solita si algo pasaba y hay mucha gente no que se queda callada porque tiene miedo exacto entonces cada situación es muy circunstancial lo que estás viviendo con quién vives con cuántos años tienes etcétera pero tu corazón te va a decir cuando ya es cuando ya en momento hazle caso no te escondas eres increíble por ser quien eres no está mal no está mal que te guste alguien de tu mismo sexo no está mal que te gusten los dos sexos no está mal que te sientas como algo por dentro que no es lo que tu sexo de nacimiento entonces quiero que sepas que existes que eres real que eres valioso que ahí vemos muchos como tú y si tu familia no te acepta nosotros somos tu familia si eso es de verdad super lindo cada vez que vi videos así que si pasa algo aquí estamos todo está bien entonces yo decía que bonito sentir el apoyo sobre todo te digo cuando vi el video de Dulceida que era alguien que yo admiraba y que decía wow ella lo hizo no sé cuántas veces lloré con ese video no sé cuántas veces lo veía y lloraba y lloraba y lloraba no sé la fuerza que me daba y justamente es eso creo que también hay muchos factores para decidir cuándo hacerlo y es que por ejemplo igual depende mucho de cómo son tal vez en tu trabajo o tal vez con la gente que estás conviviendo trabajo, escuela, grupo de amigos, familia sí que se ponen como sí güey que te van a decir vas a sentir que no es que los momentos que con ellos no es que tal o sea tú vas a saber cuándo tú vas a saber cómo tú vas a saber cuándo ya no quieres estar así cuándo ya quieres decirlo pero al final igual eso es bien importante que cada quien tiene su proceso tiene sus tiempos tiene su momento porque güey está horrible sentirse igual como que es que güey ya lo dijo mi amiga y yo no y yo cuándo y sabes o sea eso está horrible si ya voy tarde o no quiero ser el primero usted es su tiempo no está solo no se deje también no por ser de la comunidad y porque tenemos como más limitadas las opciones de tener una relación si usted lo quiere ver así no tienes por qué permitir amores a medias no tienes por qué permitir que te escondan no tienes por qué permitir que te traten con vergüenza ser el ay pues bueno no sé en mi caso hay muchos vatos que tienen novio y ese novio tiene novia pues entonces que bueno pues soy la casa chica porque pues nunca me va a presentar a mí me iba a pasar también güey y me arrepiento y me digo güey momentos que me mantienen ni humilde güey ni humilde güey denigrante el aceptar ser como el amante porque le está haciendo daño a una persona y número dos porque estás diciendo güey si mi valor es a medias a escondidas en la noche cuando nadie ve cuando nadie sabe y no güey te mereces que te presuman que le griten a los cuatro vientos que estás con esa persona que es una pareja increíble güey y por eso creo que es muy importante también darle visibilidad en redes sociales en la sociedad en la calle justo con mi novio ya también lo ha platicado que él literalmente cuando la primera vez que salimos yo le agarré la mano y le digo que no de que no 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 imposible no sé qué y yo era como güey porque no de que no es que nos van a ver y yo güey como que nos están viendo como que van a decir que somos fotos como que van a decir tal 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 no hay que escondernos la gente como que va a hablar la gente como que ya te va a voltear ver y ahora la persona más cariñosa del mundo güey pues tú viste ese día del show así digo que con chocolates con mi pan dulce que amo güey también soy súper dulcero con las flores güey o sea de verdad es un proceso y al final eso es lo que te mereces sabes sí exacto güey otra si yo hubiera sido otro yo sería como no güey pues entonces nunca vamos a trabajar vamos a mantenernos siempre escondidos porque es lo que me merezco no güey te mereces que te presuman como una relación normal porque eso es lo que es una relación normal le pese a quien le pese ya lo dijo el papa si usted está diciendo ay que la región vaya a ver el video del papa ahí dijo güey que importante que digas eso lo de que es verdad o sea yo mucho tiempo era como no pues sí sí me dicen que no por su familia no por sus amigos o sea como que siente bien tener ese amor a media sabes es algo bien 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 triste y que me pasó muchísimo y que aparte o sea no tienes por qué soportar eso y justo yo pensaba como güey es que es bien complicado tener una relación con una mujer con alguien de tu mismo sexo es bien complicado por justo eso es que mi familia es que mis amigos es que no sé qué quiero es que aparte sabes que me pasaba siempre que era güey es que no me gustan las mujeres pero me gustas tú güey siempre me pasaba yo era como güey a salerte mi psicóloga me decía como güey ajá pero si le gusta si le gustas tú entonces entonces y eso es como que güey no importa que le guste una o dos o sea si le gustas tú y ya entonces o sea era un proceso también de güey eso no me gustó eso no me gustaba que me tocó ya yo aceptado o sea aceptándome y siendo como que ya más libre más plena y trabajando en eso que me llegaron muchas bueno ajá chicas que conocí y que me decían como es que no me gustan las mujeres pero me gustas tú sabes y era igual como feo tener que vivir ese proceso si soy una mujer entonces te gustan las mujeres porque yo soy una mujer no 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 es que solo tú o sea no podría estar con otra mujer que no sabes como que eso era como güey se siente también feo porque tienes que vivir como ese proceso de pero como no me gustan las mujeres solo me gustas tú güey neta dame tiempo de aceptarme dame tiempo de es una línea muy delgada y es muy difícil el hecho de por ejemplo justo eso de yo que ya era súper abierto mi novio también pero pues de otras maneras el hecho de ay hasta dónde es mi hasta dónde sí puedo tolerar y ser parte del proceso de una persona y hasta dónde es volverte a encerrar güey es súper triste es súper triste o sea porque yo estaba súper aceptada súper plena y era como no pero es que no me gustan las mujeres o sea solo me gustas tú entonces como que oye y yo intentaba entender sabes intentaba como ser súper pues sí o sea como comprender la situación pero güey igual siento que al final es bien triste pasar por eso sabes y tener que pasar por eso no sí pues también no somos la terapia de nadie entonces pues o sea en mi caso es como güey yo ya yo ya tuve mi proceso hace muchos años yo voy a salir con puros vatos que ya estén listos para tener una relación como la que yo quiero y como la que a mí me gusta y como la que me merezco total lo siento mucho si no pues sorry güey no puedo hacer nada si puedo ayudarte como te digo con mi novio que le ayudaba que ay bueno vamos a agarrar la mano en público ahorita es súper cariñoso y todo pero agarrar la mano en público bailar juntos darnos besitos darte pero eso es algo que sí podía trabajar porque es algo que no me cuesta mucho trabajo pero si el mío había dicho no lo vamos a decir a nadie chingar tu madre o sea no eso es algo que yo no aceptaría y creo que ahorita que estás también afuera ya no sería como ay güey escondidas ni de pedo otra vez porque sería volverte a encerrar ¿sabes? sí total o sea y también yo estuve en esa posición de no aceptarme y de güey escondidas de hecho yo tenía un crush que güey no sabes lo mucho que me encantaba o sea para mí era top yo decía guau ¿sabes? pero ella como que estuvo fuera del clóset desde siempre o sea como que su familia lo tomó desde siempre súper bien y pues obviamente yo no o sea como que ella era más de pues no que no lo diga nadie que no se sepa nadie que no sepa en redes que no sepa mi familia que no lo sepan mis amigos y la verdad es que siento que fue igual como algo feo porque pues sí obviamente ya tenía toda la razón de decir güey yo ya estoy fuera del clóset mi familia lo sabe mis amigos lo aceptan y pues yo no quiero eso o sea yo no quiero estar con alguien que no que no ha pasado ese proceso y fue bien feo porque güey me acuerdo que me encantaba todo o sea me gustaba mucho como era físicamente pero pues por el miedo y por tal vez que yo no había llevado ese proceso pues no fue no se dio de hecho nos vimos hace poquito y o sea me encanta verla súper feliz y siempre es una persona como que me marcó sabes de decir de güey si ella pudo trabajar todo eso yo también puedo pero me lo perdí me lo perdí no es una persona que está para que usted vea que se vea de culo de cula se va a perderlo bueno si ahorita tiene una pareja súper estable o sea que neta está bien cool o sea tiene una relación súper linda que admiro muchísimo súper madura pero güey sí siento que por miedo y por no haber pasado a tener ese proceso antes pues sí me perdí como tal vez esa relación bonita igual y yo siempre digo como güey no hay momentos incorrectos hay personas incorrectas igual y no pero sí fue algo que me marcó mucho yo dije me acuerdo cuando nos conocimos fue como de güey algún día yo quiero eso sabes como que pasar ese proceso que mi familia lo sepa que mis amigos lo sepan que el mundo lo sepa que no tengan ningún problema y pues sí justamente lo que tú dices se entiende el proceso y es feo cuando la verdad es que es feo cuando tienes que vivirlo o sea cuando yo estoy plena y aceptada y he trabajado esto y conocer a alguien que no es fuerte y creo que justo ahorita tienes toda la razón güey güey no me gustaría estar en una relación en la que tenga que esconderme y regresar al ya sabes a decir de güey somos mejores amigas dar pasos para atrás sí no 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 entonces pues sí creo que ya no no lo aceptaría arriba los jotos las lesbianas las trans lesbino binarias y ni y amamos el futuro es no binario güey el futuro es LGBT el futuro es gay y que a todas las generaciones sea así sabes como que algo súper normal que no tenga ningún problema que nadie sea juzgado que nadie tenga que sufrir que nadie tenga que salir del closet nadie tenga que ocultar güey por favor o sea te juro que en verdad estoy suplicando por ver a las generaciones nuevas de esta forma y creo que están creciendo así entonces me encanta y creo que también venimos a cambiar un poquito la mentalidad de estas generaciones más grandes y de que acepten a sus hijos que acepten a sus primos a sus amigos a todos y pues sí o sea tener algo mucho más sano en un futuro y si usted no lo acepta si usted no lo acepta no se preocupe ya va de salida la neta la gente que no lo acepta es la que va de salida así que qué en dos años unos 20 añitos bendiciones pero no te ha tocado gente súper joven como que si es súper homofóbica no güey casi no a mí sí me ha tocado no pues que gente pendeja siempre va a haber o sea siempre 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 todo racista homofóbica machista siempre va a haber pero afortunadamente en un futuro la sociedad la mayoría ya vamos a ser como más abiertos antes era la minoría en mi generación estamos mitad en mitad los de 30 ahorita los niños es casi todos y hay uno que otro homofóbico y se van a topar con pared y le va a dar mucha vergüenza crecer y que seas como ay como pino es como homofóbico y me gusta que ya se están abriendo estos diálogos y conversaciones para personas machistas homofóbicas gordofóbicas y ya en los círculos ya no se ha permitido entonces pues si tú quieres quedar como estúpido ese es tu problema sí eso está bien cual que siento que las nuevas generaciones ya lo ven como o sea de que ni siquiera lo tienes que decir solamente cuenta tu vida y no nos importa nada entonces eso está muy cool y creo que es un gran avance y creo que obviamente hay que seguir en esta lucha porque hay muchas generaciones que todavía están le están pasando complicado o sea para mí la verdad es que fue todo un proceso fue todo un tema y sobre todo si eres de provincia si eres de provincia es mucho más complejo que tipo no sé aquí en CDMX siento que está como mucho más normalizado que todo el mundo puedes contarlo y como que nadie te va a ver raro pero en provincia no en provincia si es un tema entonces igual mucha fuerza la gente de provincia y que es difícil o sea la verdad es que es muy difícil cuesta muchísimo a mí me costó muchísimo no creen que es como ay sí lo voy a decir no hay ningún problema y no pasó nada o sea fueron muchos años de terapia muchos años de tener que aceptarme a mí misma sabes de tener que trabajar en eso de tener que trabajarlo con gente cercana entonces es un súper proceso si me dolió muchísimo wey lloré como no tienes idea me la pasé muy mal o sea un momento te juro que hubo un momento que yo rezaba y decía por favor yo no quiero ser así sabes o sea como Dios ya no quiero ser así no quiero que me gusten las mujeres quiero cambiar sabes como que y de hecho yo pensaba que en algún punto como que iba a ser una etapa y después yo iba a ser súper etre ay no guácala sí pero yo pensaba que iba a pasar yo pensaba que era una etapa imagínate que te gustaran los hombres no y yo así no por favor ay no wey no afortunadamente no ahorita sabes ahorita como que ya digo de que es más como que ya está con mis amigos por medio de wey ay no que flojera ser etro pero wey hubo un punto en el que lloré y dije como wey quiero ser etro sabes como que yo lloraba yo no por favor Diosito quiero cambiar con todo respeto a las mujeres pero wey no thanks no y te juro que la verdad es que antes de todo esto igual no lo conté pero sí sí salí con con hombres el día que yo dije wey neta no me gustan los hombres estuvo muy heavy porque wey salí con un niño bueno con un vato chico un hombre que se me hacía súper guapo de toda la vida o sea como que era amigo de mi hermano entonces wey yo decía como wey que niño que precioso que hermosa wey de cara estaba wow o sea decía como crush de todas las niñas sabes está muy hermoso muy 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 guapo y un día me escribió me escribió me escribió y ya nos empezamos a seguir y tal me invitó a salir fuimos a cenar empezamos como que sí fuimos a cenar la verdad es que no pasó nada nunca en la primera cita ni beso ni agarra de mano nada es como que salíamos pero obviamente pues él me trataba como que me quería conocer y como que quería ligarme y pues yo decía como es muy guapo sabes es muy guapo y ya empezamos a salir salimos tuvimos como cinco citas fuimos a cenar a comer wey súper lindo o sea y eso igual wow me ha tocado niños o sea he salido con hombres que han sido súper lindos súper caballeros sí existen los hombres buenos sí o sea la verdad es que justamente en hombres me han tocado hombres buenos bueno igual y al principio sería muy injusto la vida que lo que te gustara te tratara bien en la primera no hay que buscar hay que escarbarle no pero sí o sea bueno igual obviamente nunca tuve una relación súper larga para decir wey me pasó como con esta chica con la que sale y no pues siempre fueron citas así súper equis sabes entonces porque obviamente nunca pasó como más pero justo con él tuve como cinco citas fuimos a comer wey de que me acuerdo que una vez me llevó así de que no sé que yo estaba en mi casa así que no que hace mucho calor wey me llevó de que helados comiendo así súper lindo me tocó un hombre súper lindo pero wey me acuerdo que el día que yo dije y wey ahora el contraste de lo que te conté hace rato porque me acuerdo que un día llegó con flores con una regla de flores así muy muy caro yo dije como ya sabes y me acuerdo que llegó con las flores y wey en vez de sentirme feliz me sentí súper triste o sea fue un día que yo lloré muchísimo porque me sentí súper triste porque dije wey me debería de sentir feliz sabes o sea me debería de sentir emocionada wow o sea me trajo flores me quiere me lo está demostrando pero me sentí súper triste porque yo dije wey no lo quiero o sea no siento nada no me siento feliz no me emociona no estoy ilusionada y me acuerdo que lloré mucho porque dije wey que triste o sea como que él se está ilusionando conmigo y yo no estoy sintiendo nada sabes entonces me acuerdo que el día que una que le regresaron a los hombres no creo que les va a hacer mucho daño pero fue bien triste porque no yo soy bien sensible entonces como que a mí no me gusta tipo hacer daño entonces yo dije wey se está ilusionando conmigo y yo no estoy sintiendo nada 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 entonces fue bien triste porque el día que me dio las flores como que me las dio en la tarde ya sabes y yo como por mensaje de no muchas gracias y la 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 pero wey me sentía tan mal ese día que en la noche le dije como que hoy ya nos podemos ver y pues ya en la noche le dije como la verdad es que siento que no estoy sintiendo igual como que no no sé eso es como que me siento muy confundida y madura eso me gusta le dije como que pues no sentía lo mismo me dijo como que no te preocupes lo entiendo te digo que fue un hombre súper lindo súper bueno súper amable ya me damos un besote sí la verdad sí él debe saber quién es y me me dio las flores o sea le dije como que no sentía lo mismo que pues lo sentía muchísimo nos dejamos de ver y como los tres meses lo vi súper feliz con una chica con una novia entonces estoy muy feliz por él que encontró el amor pero wey ahí fue el día que yo dije wey no siento nada o sea no y sí he salido con con hombres no wey pero cuando no te nace no te nace y no sabes como que no me ilusiono nunca me he enamorado de un hombre la verdad nunca me he dicho como wey estoy súper enamorado como tipo de alguien de una chica sabes como que nunca me ha pasado sí como que ajá yo quería igual como saber de wey si me gusta o no me gusta o sea tengo que hay que probar hay que probar sí 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 o sea salí con este chico y yo dije como wey no pues nunca me ilusioné se me hacía súper guapo tenía todo para gustarme y para que me enamorara y pues no pasó entonces ahí dije como que wey pues la neta no bendiciones esa es la historia y sí te digo he salido con hombres pero pues no nunca me he enamorado y pues yo sé que como que no o sea como que ahorita sí me siento muy segura de mi sexualidad y pues muy aceptada también muy trabajada pero esa es la historia y soy lesbiana soy lesbiana soporten y soporten la pregunta va a estar muy orgullosa sí va a estar muy orgullosa le mandamos un beso a Guille Guille te queremos sí te queremos cambiar la vida a mi chiquita también a mi psicólogo anterior a Gabi Gabi bendiciones sí por favor le mando muchas bendiciones mucho amor a las dos que me han ayudado un montón pero wey qué contraste del día más feliz de mi vida cuando una mujer me dio flores y cuando un hombre que fue bien triste wey porque yo dije no siento nada no me gusta no estoy ilusionada y yo enamorada wey cuando me dio flores esta chica gracias por venir gracias a ti por invitarme me la pasé súper bien me ven muchas gracias me llenó mucho el corazón y verte tan feliz porque como nos habíamos platicado nos conocimos y yo le había dicho que hay esa lista no sé qué y me dijo no no quiero que sepa no sé qué déjame llorar verte plena verte siendo tú misma verte conociendo gente que ya te enamoraste ya conociste el amor ya me enamoré de verdad o sea ya puedo decir de que wey ya de aquí ilusionada o sea te enamoraste una vez te han rostro el corazón o no mínimo ya valió la pena tu vida no contesto igual yo es que sigue más chisme pero por ejemplo o sea es como me di cuenta que de verdad dije no antes no había sufrido o sea como que era como una desilusión y yo decía ay bueno ya pasó y la semana siguiente todo súper bien yo feliz con mi vida plena pero con esta chica wey sí sufrí mucho sufrí mucho o sea me acuerdo que cuando dijimos como wey ya no se puede por la distancia wey me acuerdo que me despertaba a llorar así como que me despertaba y a llorar y wey sentía un vacío que nunca en mi vida había sentido o sea sentía un vacío o sea te juro que yo siempre que decían ay wey me rompieron el corazón como que decía pues sí wey pues te pasan dos días ¿sabes? porque yo así lo sentía o sea como que ahí ya te concentras en hacer algo más te habían asillado el corazón cabrón a no te lo habían roto roto sí no pero wey fue muy impresionante esta vez fue como que yo me despertaba a llorar o sea como que yo sentía un vacío todo el día ¿sabes? como que no podía no podía estar sola porque lloraba no podía pensar en eso porque wey era un llorar me acuerdo que por ejemplo tenía una sesión de fotos y mis maquillitos me decían de wey estás hinchado o sea los demás como leo wey me acuerdo que una vez imagínate tan roto el corazón que wey gente que nunca me había visto como llorar o ser tan vulnerable o sea yo llorando todo el día teníamos un evento con mi manager y ella desde temprano estaba conmigo estábamos en un hotel me acuerdo y yo llorando wey así desde que me desperté llorar, 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 llorar y me decía de que tipo a las dos de la tarde de wey ya no llores porque a las cuatro viene a arreglarte y yo a las cuatro de que llorando con los maquillitos ¿sabes? entonces sí fue o sea esta vez sí sentí que me rompió el corazón muy cañón porque nunca había llorado tanto nunca había sentido tanto nunca me había despertado a llorar nunca había pasado tan triste en mi vida y sentir un vacío que no puedo explicar pero ya lo viví lo pasé pero fue muy fuerte wey y no te arrepientes porque lo sentiste y lo viviste y hiciste lo que quisiste era un gusto te lo diste la sufrí mucho wey hasta mi mamá me vio llorar así de que mi mamá me vio llorar muchísimo no sabes que vergüenza mi mamá pero wey ve la diferencia de como lloraste al principio y era escondida y así y ahora que tu mamá te pueda apoyar y pueda verte llorar aceptándote quien eres wey no tiene precio si hasta mi mamá vino aquí a CDMX porque yo estaba mal wey si o sea vino a verme así que llorando y yo de que mamá es que la extraño y mi mamá así de ya pues ya ya se te pasará el amor la parte de mi mamá así de que no ya conocerás a alguien más no hablar de mi mamá y si conocerás a alguien más yo también te lo digo la neta y más porque si eres de las que sabe querer bonito vas a tener algo bonito y luego aquí próximo podcast con mi novia si oye que no vamos a olvidar esperemos que no esperemos que no te suele bien para que no tengas que volver por favor suscríbase próximo domingo misma hora mismo canal no se pierdan ningún chismecito sigas en nuestras redes sociales porque yo cuento mucho chisme en todos lados así que no se lo pierda lo queremos ver y capítulo a capítulo gracias por estar aquí con todos los influencias que vienen con otros chismes gracias por venir bebé te quiero mucho no gracias a ti por invitarme bebé gracias por este espacio de sentirme cómoda y segura y guau que desahogada me di o sea sentí un día de terapia si literal te voy a acudir ahorita ya terminando nos vemos próxima bye